El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visita las tropas situadas en el frente de Lugansk, a menos de medio kilómetro de las posiciones de las milicias separatistas. A diferencia de su predecesor, ha acudido sin uniforme, aunque sí llevaba chaleco antivalas y casco. Durante su recorrido ha saludado a los militares y ha revisado las actividades del ejército. En su discurso de investidura, Zelensky destacó que entre sus primeros objetivos para este mandato está lograr un alto el fuego, recuperar territorio y conseguir la liberación de todos los ucranianos retenidos por Rusia. Entre ellos la veintena de marineros que fueron apresados por la marina rusa en noviembre, así como sus tres barcos de guerra. La justicia rusa se niega a acatar las exigencias del Tribunal Internacional del Mar de la ONU de liberarlos. Rusia considera que es cuestión suya la decisión sobre los marineros. Estos fueron capturados tras un enfrentamiento en el estrecho de Kerch, situado al este de Crimea.